Gracias Carla, gracias Davor, buenos días a todos, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos sean todos acá, buenos días a todos, a través de las pantallas de TVN, nuestro estudio está preparado para muchas cosas que tenemos el día de hoy, pero quizás nosotros no estábamos preparados para lo que viene, porque ayer ella hizo un mea culpa, dijo, sí, hubo un corte de agua, no me pude bañar, no me puedo bañar, así cochina me quiero quedar, pero hoy se reivindica, y vaya como lo hace, parece que estuviera lista para una alfombra roja, señoras y señores, recibimos acá a Yamila Reina. Ah bueno, ¿no? ¿Se ve? Sí, sí, se ve. Ah no, me da el vestido lindo, por favor. Te hago decirlo, te hago decirlo. Yamila luce un vestido de la colección 2024. Sácame flaca, te lo pido, sácame flaca. Sácame flaca, digo, no me quemes, no me quemes, no me quemes. Muy bien, ya. Hola compañera, ¿cómo le va? Qué lindo el vestido. Muchas gracias, más colas que me lo viste a los dos, así que hoy estamos. ¿Me bañé? Momento. ¿Qué? ¿Me bañé? Sí, lo vi. Huele, ¿cómo huele? Muy bien. Mira, huelen. Ayer igual olía a Azucena, a Azucena del día anterior. ¿Cómo huele? Muy bien, bien, bien. ¿Cómo huele? ¿Viste? Cambia la cosa. Josecito, no, Josecito, mira, 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 Josecito quedó ahí. A ver, ¿qué pasó? Estoy sospechosa. Venga, venga, pues. ¿Qué pasó? ¿Usted no cree? No, yo creo que... Micrófono, por favor, Josecito. ¿Ah? Es sospechosa la cosa, yo creo que no... No está mintiendo, cuidado, es de Ñuñoa. Jose... Es de Ñuñoa, es de Ñuñoa. Ay, es de Ñuñoa, sí. A ver. Ay, hay cebolla, hay cebolla. Me echa la colonia y me ahorita la osita, por eso. Sí, sí. No, la gente de Ñuñoa tiene una percepción especial en la olfantía. Josecito es muy crítico de los aromas. Josecito. Ay, pero ¿por qué baila así, Josecito? ¿Está la canción de él? Puedo darte todo. Es Jospop. Visión sin ti, yo tengo el control. Sin ti, tu vida en mis manos. Sin ti, daré para ganar el daño. En una noche clara. ¡Dalos todos, Jospop! Puedo darte todo. Y calmar la histeria de tu corazón. ¿Pasa bien? Sí. Una falsa vida, una lenta tentación. Sin ti, seré tu perdición. Sin ti, lo tengo en control. Sin ti, tu vida en mis manos. Sin ti, dejaré pagar el daño. Será de amor profundo. Será sin discreción. Tendremos todo el tiempo para terminar. Una falsa vida. Sin ti, tu perdición. Yo animo el programa hoy día. Sin ti, sin ti en la noche clara. Muchas gracias. Está fuera de control. ¡Bravo! Está fuera de control. Muchas gracias. ¿Todo cómo cambia acá en la televisión? Ustedes saben que todo cambia de repente. Ahora tenemos a Josecito animando. Tenemos a Eduardo, de asistente de piso. No, recorriendo piso. A la tres, a la tres. Josecito, por favor. Josecito, la tres es la tuya. La tres, a tres. Josecito, quiero saber cuántos años de carrera. Ya vi la la uno. Cuarenta años siendo usted. A la dos, a la dos. No se crucen. Josecito, ¿cuántos años de carrera ya? Como quince. Como quince. ¿Cuándo viña? ¿Cuándo viña? ¿Cuándo viña? ¿De esos quince, cuántos son exitosos? ¿De esos quince, cuántos son exitosos? ¿De esos quince años, cuántos años son exitosos? Cinco. ¿De los cinco? ¿A dónde fueron? ¿De los cinco? ¿Cuánto, verdad? ¿Cuánto me tiran? Club Divino, discoteca, cosas así. En las redes estuviste, bueno, en los cinco. Club Divino. ¿Te gusta de qué? ¿Qué le pasó con el fan que se fueron a un mirador? ¿Qué le pasó? No, 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 no lo puedo contar. Sí, señor. No, hace cuatro tiempo. Escúchame, Jose. ¿Cuándo se fue el lanzamiento de tu auto? ¿Del auto? Bueno, cuéntalo. Cuéntalo, ¿qué pasó en el auto? No, no puedo contarlo. Eso es como para. Pero si es viernes. No quiere hablar del invitado. No quiere hablar del invitado. Es como para enamorado de ti y muy pronto hago un espacio nuevo. Es enamorado de ti. No, no puedo así nada más. Tengo que apostar al invitado. No quiere hablar. ¿Me estás botando? No, no. Es que le estoy diciendo a dirección que el invitado no quiere hablar, por lo tanto... Sí, no. Yo mejor me voy. Tengo muchas cosas que estoy a ensayar. Bueno. Ah, ¿todo un ensayo? Sí, claro. ¿Lo usaste para ensayar? Sí. Escúchame, Jose. ¿Cuánta de la gente en tus redes sociales? ¿Cuándo sacas de nuevo disco? No, 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 redes sociales no. No, no, redes sociales no. Porque nos contó la historia del auto. Es todo disco pronto. No, atención. Se llama Tocar tu piel. Y Tocar tu piel. ¿Y Tinder? ¿Tu dato en Tinder cómo aparece? No, no es Tinder. Es la otra. ¿Qué Tinder? Es la otra. ¿Josecito? ¿Josecito? ¿Josecito Tinder? ¿Josecito Tinder? ¿Estamos listos? Oye, cuéntale la historia del auto. No, del auto no puedo contarlo. ¿Puedo contarlo? No pregúntale a los jefes. Sí, no. ¿Puedo contarlo? No, mentira. Con sensura, pero con sensura. Matízala. Espérame. Una vez yo estaba en una discoteca bailando. Voy a entrar, voy a entrar, voy a entrar. Yo estaba en una discoteca bailando. Pero matízala, suave. Ah, ya, ya. Ya, si no me vi, no me vi. Y de repente conocí a alguien. Ok. En una discoteca. Así, todo. Yo fui acá a su casa. Y manejando así. ¿Ibas manejando bailando? Sí, sí, después. Cantando. Pasaron cosas en el camino que no puedo contar. Ah, bueno. Pero, pero, ¿cómo que un besito? Cosas. Y lo único que me puedo acordar, que el auto tiene los pies marcados en el techo. ¡No! ¡No, ya, pues! Pero, pero, porque, porque yo hoy te he hecho un ejercicio. Te dije, sáquelo, 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 que se note. Y después de eso, y después de eso, bueno, antes de eso, me asaltaron. ¿Cómo te asaltaron? El mismo novio me asaltó. ¡No! ¿Cómo te asaltó? Sí. ¿Te marcó las patas primero? No, pero no, 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 no. Primero, besito, besito, cosita, cosita. Le digo, ya, usted dejo acá y saca una cuchilla así. Así como historia de pasión. Una cuchilla. Y me dice, entrégame todo. Y ya te entregué todo, le digo. Entrégame todo. Y ya te entregué todo. Y ahí me quita la billetera, un celular, y se va. ¿Te usó y encima te robó? Sí. ¿Tú? ¿Tú? Sí, me usó, me aguabó y todo. ¿Te abusó, te robó? Sí, todo, todo junto. ¿Sabes qué? No eres lo único. Me ha pasado lo mismo, amigos, en la vida. Se lo agobó todo. Así que son cosas que pasan. Sí, no, pero fue... No te puedo creer. Y te sacó un cuchillo así. Estaba fino. Estaba fino ni no. Era un cortacartón, pero ordinario. Sí, ya era. Porque por lo menos era algo más... Sí, no, y ahí me quitó el auto. Que me enca... No, me quitó el auto, pero sí lo que... Lo más triste es que las patras están marcadas todavía en mi auto. No puedo sacarle esa marca. ¿Y en tu corazón igual? No, en tu corazón igual, sí. Yami. Pero voy a entrar, voy a entrar. Sí, entras, entras, por favor. Salvame a estos tipos de... ¿Qué hace? Pregúntale, pregúntale cómo le fue en el gimnasio, cuando yo iba al gimnasio con la... Con la viola y la mochila. Pregúntale, pregúntale. Vamos, sigue, sigue. Con la Fabiola, la Fabiola que también parte de nuestro equipo del matrimonio. Está subiendo rápido, vamos. Todo el año íbamos. Todo el año hemos bajado, fuimos. Ponle color, ponle color. Fuimos, 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 fuimos. Y Fabiola, vamos. Acá con las patas, ¿dónde? Ya, y de repente estoy con Fabiola haciendo... No, estamos en la gimnasia y de repente... Fabiola me ha empezado a buscar... ¿Cómo hacía el gimnasio? Mostrándola. Yo hacía cuestiones. ¿Pero muestras? Hace uno, hace uno. Abajo. Una, dos, tres. Vamos. Es mi marine. Vamos, mi CEO. Pero con pose lo hace. Vamos, vamos, con todo. Ya, el tema es que yo hacía flexiones. Y Fabiola dice, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y yo mirando así a los chicos que estaban. El tema es que Fabiola me voy, agarro mi mochila y un bolso. Y yo del gimnasio a comer completo el cochino. Me iba a comer completo ahí. Y me robaron mi mochila. ¿Cómo? Con todo, hasta con el celular de transmisión, de producción, con las tarjetas. ¿Pero cómo le agoban? ¡Me agoban! Debe estar feliz, Fido, debe estar feliz. Y a mí me agoban. Me robaron la tarjeta, el celular de transmisión. ¿Pero por qué te robaron? Porque estás mirando un chongo. ¿Por qué tiene mala hueca? En los completos me gusta mirar a alguien así como a pinchar. Y de repente voy a mirar al suelo. ¡Mi mochila, mi mochila! Me gusta gritar. Y la gente me dice, ¿qué le pasa a Joder? ¡Mi mochila! Pero estabas con el completo atravesado. ¡Ay, la mochila! No, espérate, voy a entrar, voy a entrar, voy a entrar. Ya, pues ubícate tú también. Pero a alguien le robaron por comerse el completo. Era un italiano. Ah, te comiste un completo italiano. Italiano, sí. Y por pinchar, te robaron la mochila. ¿Qué te dijeron acá en producción? No, la Fabiola me arretó mucho. Le cantaron una canción. No creo que la Fabiola también estaba mirando otro. Me dijo, me cantaron una canción por ser así tan especial. Esa canción le... ¿Le cantaron una canción? Sí. ¿Qué canción le cantaron? Por ser así tan especial. Te lo dedicamos a esta canción. Ah, es como el chiste del tomate de nuevo. Chiquita en especial, come huevito o algo así. ¿Qué ha vuelto? ¿Eso cuándo pasó? ¿Cuándo sucedió este último tercero? Eso pasó el año pasado, fue como en... Antes de septiembre, antes de que me fuera con licencia. Bueno, después tuve licencia por el mango rotador. ¡Oh, guau! No tiene más problemas. Ese es un mal movimiento. ¿Me lo puedo contar? Ya pila. Y en la otra canción, en la otra canción. Bueno, espera, pero quiero saber, ¿te han vuelto a robar? Eh, no, ya... No, ni me acuerden. No, espero que no me acuerden más, porque... No, pero compórtate, entonces. No, sí, es que... ¿Cómo es eso? ¿Pero eso porque eres muy cachondo? Ah, no, sí me robaron este año. ¡Oh! El celular. ¿A dónde te robaron? De nuevo, no lo tienen que hacer. Me robaron y tiró... Y el Estado, ¿dónde está el Estado? No hace nada. ¿Pero qué estaban mirando? No hace nada. Estaba mirando a un chico que estaba en una esquina y... No, sí. Me pasa por mirar. Yo creo que mira mucho. ¿Por mirar a un chico le robaron el celular de nuevo? ¿Eh? Eso pasa, de las altas temperaturas. ¿Pero por qué tanto así? No sé, pero... ¿Eres soltero? Soy soltero. Sí, podríamos buscar una pareja en grupo. Usamos alguna cámara para... Sí, claro, por supuesto, la cámara es toda suya, Josécito. Véndase, véndase. Véndase. Estoy disponible. Pueden llamarme en mi número. O al canal. Trabajador, trabajador. El único requisito que no sabe el infuente, sí. Te escucha que se está vendiendo. Trabajador, profesional. Trabajador, simpático. Canta. Me gusta el sushi. Y la comida china. Canta. Canta. Baila. Bailo. Hace deporte. Hago deporte. A veces, sí, hago deporte, sí. Trata de que no llamara a los ladrones. Se baña, no como otros. No nos bañamos nosotros. Se baña, no como otros. ¿Te gusta el completo? Me gusta el completo. Me gusta cantar. Le puedo cantar al oído. ¡Ay! La versión... Cántale algo a la cámara. El sintí acústico. Sintí acústico, eso. Eso, sí, a la cámara. Era un día oscuro. Ahí a la cámara. Y perdí las ganas. Era un día oscuro. Y perdí las ganas. Voy a darte cosas que te hagan mal. Una falsa vida. Una lenta tentación. Seré tu perdición. Yo tengo el control. Tu vida en mis manos. Sin ti. Quiero pagar el daño. En una noche clara. Puedo darte todo. Y calmar la histeria de tu corazón. Una falsa vida. Una lenta tentación. Sin ti. Seré tu perdición. Y sonrí. Yo tengo el control. Sonrí. Tu vida en mis manos. Y te haré pagar el daño. Será de amor profundo. Será sin discreción. Tendremos todo el tiempo. Para terminar. Una falsa vida. Una lenta tentación. Una lenta tentación. Sin ti. Yo tengo el control. Sin ti. Seré tu perdición. Sin ti. Tu vida en mis manos. Sin ti. Y te haré pagar el daño. Sin ti. ¡Bravo! ¡Bravo! Ya. Unido, ¿no? Lo peor de todo es que la canción es buena. Es pegajosa. Es buenísima. Es buenísima. Es buena. Es mágica. Me voy a lanzar pronto con otra versión. Vamos. Con otra versión. Con reggaetón la quiero. Con ese reggaetón. Corta el invitado ya. Bueno, gracias, Josecito. Ya saben. Lo pueden encontrar en fanpage. En Facebook. Sí. Más rápido. Tinder. Gracias. Gracias. Todas. Gracias, Josecito.